y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular el encuentro de los tiburones del veracruz contra el tigres y bueno antes que nada quiero decir que este partido se llevará a cabo este viernes 17 de febrero a las 21 horas en el estadio luis pirata fuentes señores así es que como vamos a seguir pues lo que es la liga mx voy a echar un volado águilas veracruz sellos tigres y bueno salió águila así que vamos a hacerlo el veracruz vamos a elegirlo ya que pues no es el principal equipo que vinimos que venimos siguiendo así es que vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online vía internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción ya que ahí trato de dejar links en los cuales puedes ver el partido sin ninguna clase de problemas y bueno pues vamos a darle con todo y señores si me escuchan bueno pues mal de la garganta es que ando afónico así es que voy a tratar de no hablar tantísimo ya que todo el partido normalmente me gusta estar hablando como loco pero el día de hoy voy a tratar de hacer la excepción porque para empezar siento que mi voz va a desesperarles un poquillo así es que vamos a iniciar con todo vamos a tratar de sacar un buen gameplay un buen partido y bueno pues vamos a tratar de traer más vídeos como este igual si mi voz este me escuchan un poquito así lo que voy a decidir para tratar de subir vídeos es a lo mejor contratar a mi amigo loquendo ya que bueno pues queremos sacarlo más y más en el canal y a lo mejor es un buen momento para aprovechar no vamos a ver qué pasa y bueno vamos a tratar de ganar ya que nos tocaron los tiburones rojos del veracruz vamos con todo y bueno pues vamos a estar subiendo mucho fifa ya lo había comentado en vídeo anterior ya que pues no tenemos internet actualmente nosotros no lo bueno nos cambiamos y bueno pues en lo que nos restalan y todo el rollo pues vamos estamos subiendo el internet desde cuando desde la casa de mis padres estamos subiendo los vídeos y bueno los de fifa son los que pesan un poquito menos y bueno puedo subirlos más constantemente así es que en esta semana esperemos ya podamos tener el internet aquí y bueno hacer live stream de esperemos jugar lo que es gta 5 en playstation 4 y tratar de hacer la campaña vía live stream así es que espérense porque las cosas si dios quiere van a van a venirse muy bien la verdad uy una falta y a ti y a ti no te quería pero bueno híjole por poquito y se la ganamos en ese lugar vamos 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 todos tranquilos tratando de ganar un poquillo de ventaja pero no se dejan ya se hizo un mal y bueno ya saben que venimos siguiendo principalmente a lo que son las chivas y a las águilas de la américa pero bueno tratando de tener más actividad en el canal y no no más esos gameplays porque pues ya saben estamos subiendo far cry primal pero bueno los vídeos de far cry pues la verdad pesan más del doble de lo que pesa subir un vídeo de fifa y bueno pues la verdad es que como que me desespero a la hora de subir un vídeo por lo tantísimo que dura no les exagero duraría como aproximadamente mínimo ocho horas y bueno pues me desespero así es que por eso estoy dándole ahorita la actividad lo que es el fifa el fifa 17 vía online por supuesto porque el playstation lo tengo aquí en mi casa y bueno lo estoy subiendo de la casa de mis padres pero bueno pues ya reactivaremos algunas algunas series que tenemos aquí en el canal no se desesperen espero que esta semana si no es que a principios de la otra vamos a ver qué pasa pero por lo pronto bueno no vamos a dejar de subir vídeos no vamos a dejar la actividad en este canal vamos a tratar de subir por lo menos fifa que a lo mejor muchos de ustedes no les gustará pero bueno pues eso ya es cuestión de por lo pronto vamos a tratar de darle un plus dejando unos links para que puedan ver el partido vía online vía internet y bueno pues apoyen a su equipo a su equipo favorito bien bien por poquito y se nos cuela ese ese personaje y tratando de hacernos un gol vamos 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 uy qué qué fácil me la quita vamos 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 uy no 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 ahí yo la regué tuve que ver la sacada pero bueno quise quise pararla y ya vieron lo que pasó guido pizarro uy tenía buen ángulo bueno desgraciadamente para el ajerro porque creo que ese tiro pues la verdad iba para más no puede controlar el balón muy bien cortado del juego ahora y ahora qué hace ya tiene la pelota que no aquí más bien ahora aquí no huyo y me están poniendo una trapeada de mi vida no alcanzamos a sacarla israel jiménez está transitando el perímetro del área buscando un espacio bien 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 vamos tratando de buscar un contragolpe por lo menos una una jugada buena de gol pero híjole todos los jugadores como que se quedó sin recursos uy por poquito y la ganamos ahí bien bien por lo menos le le tapamos quizá para que encuentre la oportunidad toca y toca por los costados quieren buscar bien tranquilo tranquilo qué buena pelota metió vamos 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 si no salve uy no muy lejos muy lejos no sé si me apresuré pero la verdad es que me alcanza muy muy rápido no quise por lo menos aprovechar una un tiro un tiro a la portería según yo entra el jugador y quizá tenga una en el toque tío de pelota quieren abrir espacio ya perdí la cuenta de los toques guiñán bien alanzamora uy jugada de peligro pero ahí estamos bien colocados hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso uy no uy no joven muy bien muy bien se acerca y crea peligro centro que queda corto muy bien pues vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo tratando de bueno pues hacer una una jugada de gol la verdad es que no tuvimos ninguna jugada certera vamos a estar pensando si ustedes díganme si hay una una posición de los jugadores policial 443 que pueda hacer que me pueda dar como que una mejor ventaja pues les agradecería muchísimo porque cuando yo llego siento que bueno me topo con todo el mundo allá en la delantera y bueno pues la verdad es que no soy muy hábil para quitarme jugadores uy 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 la buscada uy como va a creer que la marcó falta ok va a intentar tiro a gol nada jóvenes la única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen bien vámonos, vámonos, vámonos abranse, abranse bien, bien, bien uy que marcó ok supuestamente fuera de lugar la verdad no me parecía pero bueno ya está marcado ya que al final de cuentas la cerramos muy buen anticipo del balón uy no joven guido un bizarro se acerca zona de ataque Jesús Dueñas de nada cabrón, nada pierde el balón bien bien transporta la pelota zona de ataque bien, bien uy no, no, no tiro de esquina ese merecía la verdad acabar en más uy no ok otro, otro ya que más 30 minutos le queda en el partido uy no, nos llevamos al jugador, me va a marcar tarjeta si la verdad si, le di directamente a los pies así que no hay nada que alegar si la regamos vamos rápido, vamos es una gran intercepción de pelota lleva la pelota zona de peligro ayala vamos, vamos bien, bien, bien uy no pensé que le iba a recibir el otro qué mal andamos desperdiciando jugadas ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella paga Nuri cómo mueven ese varón es que hasta geometría híjole pues sí, estamos buscando jugadas lástima que no nos sale una bien bien, 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 bien creo que es saque así a nuestro favor bien y ya me lo lesionaron voy a tener que hacer cambio híjole ya ve suplente sugerido usarle este y vámonos bien, vámonos vamos, vamos vamos hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que quiere uy, no, joven ahí debieron de ellos de dármelo a mí uy, no, 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 joven uy, no, 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 no la jugada igual tiene que ser mía uy, buen tiro buen tiro si no fuera por el arquero la verdad que este partido tendría goles uy no mala posición, así no ni del loco hubiera podido meter gol Jesús Dueñas Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón Vamos Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Gabriel Peñalba Guido Pizarro Nada, nada El centro es bueno pero mejor El anticipo en el fondo Vamos, vamos, vamos Se van acercando Viene una oportunidad clara Híjole Es que no tienen técnica Hoy nomás Lo que acaban de decir Que no tenemos técnica Ah, fue al balón Al balón Al balón Bien, bien, bien Torre Nilo Dueñas A este partido le están quedando Tres minutos por jugar Ha metido la pelota en profundidad No, no, no La tiene y está Estaba bien parado el defensa Bien Uy, esa era nuestra señores Pues el partido quedó cero Cero, ni modo Vamos a tratar de Echarle los kilos En el siguiente partido Señor, yo me paso a retirar Gracias por verme Pásela bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Pásela bien